Y muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y hoy os traigo, sí, sé que últimamente están saliendo muchos fuera del mapa Pero es que de verdad, o sea, los encontramos y os los subo Pero es que no sé si el juego lo están haciendo a posta ahora y sacando todos los fuera del mapa O si simplemente es que los he encontrado yo ahora rebuscando así que he encontrado Pero he encontrado otro, en este caso sería en Ciudad Vieja, ¿vale? Como veréis, en esta localización, en esta zona segura, que no es bien bien una zona segura Ya que no tenemos ni cama ni nada para dormir, pero bueno Y en esta zona segura de aquí, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Esto de aquí Lo único que vamos a tener que hacer es en estos pinchos de aquí, ¿vale? Va a ser deslizarnos, ¿vale? Y una vez estemos deslizándonos, es decir, nos deslizamos Lanzaremos el gancho, pero mirando siempre hacia abajo Es decir, nosotros deslizaremos y lanzaremos el gancho, ¿vale? Algunas veces nos enganchará arriba y otras veces sucederá lo que voy a intentar que suceda Os lo recomiendo, hacerlo hacia ese sentido de ahí Y ahí está, ahí estaría Simplemente hemos salido de la zona segura, como veréis Y ya estaríamos fuera del mapa, ¿vale? Sería así de simple, yo creo que este es de los más fáciles Simplemente vigilar, ¿vale? Por ahí Aunque os digo, este truco es yo creo que de los mejores Básicamente porque vamos a poder andar por todos los sitios Como veréis, iba a lanzar el gancho aquí Y como veréis, puedo estar por dentro de... bueno, por dentro de estos edificios Que realmente no podríamos estar Y como veréis, aquí está el mar Y ahí estaría pues el fuera del mapa Y como veréis, pues yo si me tiro al mar No sucede nada, ¿vale? El mar está más cerca de lo que parece Porque lo veremos ahí Pero nosotros estamos nadando aquí en el aire Y sí, iremos como cayéndonos Nos iremos como cayendo, digamos En zonas del agua Es decir, yo ahora puedo bajar un poquito más Y si sigo bajando, si sigo bajando Es como si fuera a caer a otra zona Como veréis, la respiración no sale Y ahora, ¿veis? Ahora sí He vuelto a caer más para abajo del agua Y como veréis, es que hay como dos zonas de agua Pero como ya os digo No afecta a la resistencia del agua, digamos, ¿vale? Como veréis, ahora estaría a punto de estar fuera del agua Pero ahora es Ahí estamos Y como podréis ver Tenemos aquí una sala de colores azul y naranja Que no sé por qué está aquí Simplemente la voy a ir a investigar, ¿vale? Para que la veáis Ya he ido anteriormente y no hay nada Es básicamente una sala así Con colores azules y colores naranja Que no sé por qué bien bien está esto aquí No lo entiendo, la verdad Y como os digo Podremos investigar todo el mapa Absolutamente por el agua Por tierra Por donde queráis Es básicamente ir enganchándose a sitios E ir intentando no entrar en el mapa Obviamente Lo que hay que intentar es no entrar en el mapa Y siempre andar por fuera del mapa Si queréis Como siempre os digo Si queréis Una investigación más a fondo De todo el mapa Quiero que me deis 20 likes Básicamente 20 likes es muy fácil Y os enseñaré o investigaré Todo a todos los sitios Donde se pueda ir Desde este agua, ¿vale? Como veréis Estoy prácticamente llegando a la zona Y espero que me entendáis Que no enseñe en un vídeo Que enseño el mismo truco Todas las zonas Porque como veréis Para llegar a las zonas O sea Tardas un siglo, ¿vale? Así que si queréis un vídeo Con cortes Y enseñando todas las zonas Decídmelo Darle 20 likes Como veréis Aquí arriba tengo un huirizo No, sería uno de los de las espadas Ahí estaría El muchacho Y nada Estoy llegando prácticamente ya A la zona Como veréis Tiene hasta una cuestecita Para subir Como un murito Que podemos subir perfectamente Ahí está Y ahí escalaríamos Y como veréis Es como una zona De naranja Y de Y de De azul Y como veréis Pone que estoy en una zona segura Y aquí estaría Como en el agua Roja Y como veréis Puedo desplazarme por aquí Y podría seguir yendo para allí Y aquí caería otra vez Al agua más fonda Pero si vuelvo para aquí Veréis que estoy ya otra vez Fuera ¿Vale? Como veréis Es muy fácil No hay peligro de caerse en ningún sitio No hay peligro de Morirse de ninguna de las maneras Como os digo Es una locura Porque es que es una locura Y ya os digo Podéis ir por estos edificios Podéis ir por esos de ahí Podéis ir por donde queráis Pero como os digo Si queréis que haga un vídeo Inspeccionando Todas las zonas De todo el sitio del truco Ya sabéis 20 likes Comentar Y lo tendréis Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os salga el truco Bastante fácil Porque es bastante fácil Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!